Mi nombre es Joaco y estamos acá en el resumen de 3 minutos del partido de River contra Palestino. Por el segundo partido de la fase del grupo A, River recibiría a Palestino de Chile. Un River que jugaba por primera vez en su historia sin público, con la cancha totalmente vacía por la sanción de la final contra Boca. Un River que buscaba los 3 puntos para acercarse al Inter, el puntero del grupo. Contra un palestino que eliminó a Talleres en la fase previa y venía de perder justamente con el Inter en el primer partido. Y empezaría el encuentro con Vizcay en el banco y Gallardo mirándolo desde un palco, también por sanción. En unos primeros minutos imprecisos, a los 12 minutos se vendría la primera de peligro bajo los pies de Juan Fernando Quintero. Que intentaría desde un tiro libre, que González evitaría pegando una volada y tirándola al córner. El mismo córner que aprovecharía otra vez el colombiano para intentar sorprender al arquero. Pero otra vez el chileno respondería bien. Pero los visitantes también tendrían una clara con un potente remate de Jiménez que Armani despejaría, diciendo presente en el partido. Y a la media hora del encuentro, una clarísima que empezó Quintero insinuando un remate que terminó en un fino pase a Borré. Que generoso se la deja Nacho Fernández servida. Que no sé si no se lo esperaba o qué, pero increíblemente la erró, tirándola muy arriba del gol. Igualmente el primer tiempo sería River el que estuvo más cerca del gol y tendría la última de la primera parte. Ahora con el oso Prato que tras un centro de Nacho la tiraría lejos del 1 a 0. Y a los dos minutos de la segunda parte se vendría una polémica. Con una mano de Farías que cobrarían infracción. Pero ¿no era adentro? ¿No era penal? ¿Qué opinás vos? ¿Era adentro o afuera del área? Y a los 12 minutos los visitantes estarían muy cerca del gol. Con una buena aproximación de Béjar que queda al frente de Armani. Pero el arquero evita lo que hubiera sido el 1 a 0. Y empezaba a prenderse el partido. Que comenzaba con un remate de Nacho Fernández que el arquero logra sacar con una pierna. Y River continuaría. Tras un córner donde la pelota le queda muerta a Martínez Cuarta. Que remata pero pasa centímetros del arco. Y respondería a Palestino. Con un córner que casi se le mete a un Armani. Que atento y con mucho esfuerzo logró evitar que entre. Y en los últimos 10 minutos una segunda polémica. Tras un pelotazo que correría Matías Suárez. Pero se encontraría con el arquero. Que lo chocaría evitando que siga. El árbitro aplicó eso. Un siga-siga. ¿Para vos era penal? ¿Qué opinás? Aún así final del partido. River y otro empate. Donde a pesar de las polémicas no supo romper el empate. Y tiene dos puntos de seis. Viéndose obligado a levantar la cara. Y vos, ¿qué opinás? ¿Crees que el árbitro influyó mucho en el resultado? ¿Qué le faltó a River? ¿Y qué te pareció el partido de Palestino? Decímelo en la caja de comentarios, lugar del debate. Donde tu opinión es la que más importa. Y no te olvides de suscribirte a este canal donde vivimos el fútbol y la vida día a día. Mi nombre es Joaco y nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos y chau.